Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y para comenzar una noticia de último momento porque esta mañana se ha informado alertas de cohetes en todo el sur del país. Terroristas palestinos en la franja de Gaza dispararon un cohete hacia la comunidad de Sderot. Las alarmas sonaron justo después de las dos y media de la mañana del jueves, dando a los residentes menos de un minuto para despertarse y llegar a los refugios. Afortunadamente, el sistema de defensa de Cúpula de Hierro se puso en acción e interceptó el ataque, evitando lesiones o daños graves. Horas después y como respuesta al ataque, las fuerzas aéreas israelíes informaron haber bombardeado una fábrica de armas de jamás en Gaza. Pero nuevamente no se han reportado heridos. Israel también ha anunciado la restricción de la zona de pesca de Gaza a 10 millas náuticas. Todavía no está claro qué grupo terrorista es responsable de los cohetes matutinos, pero Israel responsabiliza a la organización terrorista de jamás por cualquier ataque que surja desde la franja, ya que jamás es la entidad gobernante. En otras noticias, atención a todos los israelíes si tienen un viaje o incluso alguna parada a través de Rusia en el futuro cercano. Tengan cuidado porque ahora, además del encarcelamiento de Nahama y Zahar, decenas de civiles israelíes acaban de ser detenidos en Moscú. Una delegación oficial rusa llegará a Israel el jueves para una ronda de conversaciones diplomáticas anuales. Pero las tensiones son altas en torno al resultado de la reunión. Por un lado, tratarán el caso del israelí estadounidense Nahama y Zahar, que fue encarcelada en Rusia ya que ella está dispuesta a apelar su condena en la corte rusa en el día de hoy. Y esto ocurre solo un día después de que 46 israelíes, incluidos niños pequeños, fueron detenidos para ser interrogados en el aeropuerto de Moscú sin ninguna razón. Bueno, el Ministerio de Exteriores israelí dice que buscará aclaraciones y explicaciones sobre las detenciones. Algunas personas fueron detenidas hasta seis horas, incluso les confiscaron los pasaportes y también fueron interrogados en ruso sin traducción. La semana pasada, ocho hombres de negocios israelíes fueron retenidos durante la noche en un aeropuerto ruso y luego deportados a Israel. Así que, a la espera de los resultados a las discusiones del jueves, los funcionarios israelíes dicen que revisarán poner restricciones a los viajes a Rusia en el futuro. En cuanto a Nahama y Zahar, de 26 años, sin embargo, han pasado nueve meses desde que fue arrestada por cargar aproximadamente nueve gramos de cannabis en su equipaje factural. Mientras así, escala en Moscú camino a Israel desde India. Y grupos israelíes independientes, celebridades y funcionarios, incluido el primer ministro Netanyahu, han prometido regresarla a su hogar, ya que se sospecha que es una prisionera política. Y ahora hablamos de los vínculos de Israel con Sudamérica, porque parece que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, finalmente trasladaría la embajada de su país a Jerusalén el próximo año. O al menos eso es lo que dice el hijo del presidente y miembro del Parlamento, Eduardo Bolsonaro. El anuncio se produce cuando Brasil abre su oficina comercial en Jerusalén, que muchos ven como el primer paso hacia la embajada. Eduardo Bolsonaro está defendiendo la medida, diciendo que al reconocer la capital de una nación, Brasil está haciendo algo completamente normal. Pero de todas formas, la embajada aún no se ha aprobado oficialmente. Y el camino hasta este punto ha estado lleno de incertidumbre. El presidente Bolsonaro prometió tanto antes como después de su elección que trasladaría la embajada a Jerusalén como lo han hecho Estados Unidos y Guatemala. Pero luego cambió de opinión por temor a molestar a los socios árabes. El primer ministro Netanyahu y otros funcionarios israelíes, por supuesto, agradecen a Brasil por el reconocimiento. En resumen, hasta ahora solo los Estados Unidos y Guatemala han reconocido a Jerusalén como la capital de Israel y han movido a sus embajadas. Eslovaquia y Ucrania se han comprometido a abrir oficinas comerciales similares a la de la República Checa, Hungría, Australia y ahora Brasil. Y se espera que Honduras traslade su embajada de Region Letzion a Jerusalén en las próximas semanas. Cambiamos de tema porque se viene algo intenso. Esta semana, dos hermanos en Australia terminaron presos por conspirar para llevar a cabo un ataque terrorista. El arresto ocurrió en gran parte gracias a la ayuda de Israel. Las picadoras de carne no se usan típicamente para llevar a cabo ataques terroristas. Pero eso es exactamente lo que Khaled y Mahmoud Kayyat estaban planeando usar para tomar un vuelo de Sinai a Abu Dhabi. Los hermanos australianos libaneses colocaron una bomba en una picadora de carne en un intento de derribar un avión de pasajeros de Etihad Airways. Todo como parte de las instrucciones del grupo terrorista estatal islámico. Se suponía que el dispositivo improvisado estaba de contrabando dentro del equipaje de un tercer hermano que no tenía idea sobre el complot y un cuarto hermano que se cree que luchó con el Estado Islámico supuestamente dirigía todo el plan desde el extranjero. Bueno, el complot terrorista terminó siendo abortado en el aeropuerto cuando los hermanos decidieron que era demasiado arriesgado pasar por la aduana después de que sus maletas fueran consideradas con sobrepeso. En febrero de 2018, las FDI revelaron que la inteligencia israelí de ELITE, la unidad 8200, proporcionó la información para frustrar el ataque. Fue un movimiento inusual ya que típicamente las FDI no revelan públicamente las operaciones de la unidad secreta. Y la colaboración de Israel con la policía australiana no es la única noticia de este tipo esta semana porque la Agencia de Inteligencia Nacional de Israel también ayudó a detener a varios ciudadanos de Copenhague por planear supuestamente un ataque terrorista en Dinamarca. Dinamarca ha evitado por poco el terror gracias al Mossad Israelí. Alrededor de 20 sospechosos yadistas han sido arrestados en todo el país de Dinamarca. Y la policía danesa dice que todos y cada uno estaban a punto de cometer un acto de terror. El Mossad Israelí, que es la Agencia de Inteligencia Nacional de Israel, en realidad proporcionó al personal de seguridad danés la información que condujo al arresto de los sospechosos. Algunos de los hombres en cuestión supuestamente intentaron comprar armas, silenciadores y municiones. Y dos hombres y una mujer están en la cárcel por supuestamente intentar fabricar una bomba. Las autoridades danesas dicen que han detenido a todas las personas que esperaban encontrar durante su investigación. De los 21 arrestados, seis están bajo custodia preventiva por cargos preliminares de ataque terrorista. Si son condenados, se enfrentan a una vida potencial en prisión. La última vez que Dinamarca vio un ataque militante fue en 2015, donde dos personas murieron y seis oficiales resultaron heridos. En los últimos dos años, la inteligencia israelí ha ayudado a frustrar alrededor de 50 ataques terroristas en todo el mundo. Para quienes no saben, dato de color, después de las historias que vimos, el Mossad es considerado el segundo servicio secreto más importante del mundo después de la CIA. Y el viernes pasado celebró su aniversario número 70. Dicho esto, ahora cambiamos de tema y nos metemos por un momento en la política local israelí, porque a medida que comienza el tercer ciclo electoral, se pueden esperar muchos cambios potenciales. Y el primero en sacudir las cosas, por supuesto, es a Víctor Lieberman. Después de meses de apegarse a sus armas y contribuir al estancamiento de la coalición, el jefe del partido israel Beiteinu, ahora ofrece su compromiso a unirse al bloque de derecha después de las elecciones de marzo. Pero solo si Ayelet Jaqued se une a su lista. Se espera que Jaqued traiga consigo al menos tres asientos adicionales de la Knesset, suponiendo que acepte la oferta. A cambio, se informa que Lieberman está ofreciendo su lugar número 2 al subdirector del partido de la nueva derecha. Aunque de todos modos, Jaqued habría rechazado la oferta de Lieberman. Por otra parte, Lieberman ha estado atacando recientemente al Azul y Blanco y al Likud por los supuestos lazos con los partidos Aredí y Árabes respectivamente, lo que hace que unirse a ambos lados sea un poco más complicado. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu y el rival del partido, el ministro Guidón Zahar se está preparando para las primarias de liderazgo de Likud la próxima semana. La votación interna del partido está programada para el 26 de diciembre y las tensiones están aumentando cada vez más. Por ahora, sin embargo, todavía se espera que Netanyahu gane contra Zahar a pesar del creciente apoyo de Zahar. Hasta el momento, Zahar solo ha recibido públicamente apoyo aproximadamente de seis ministros del Likud. Finalmente, parece que el Azul y Blanco está fuera de los titulares esta semana, ya que el partido anunció pocos cambios, si es que hay alguno. Las encuestas indican que tanto los bloques de derecha como los de izquierda todavía necesitan a Lieberman o a una unidad para formar una coalición con éxito. Y de la política pasamos a la sociedad, porque si últimamente sentiste que estás escuchando más idiomas extranjeros de lo habitual en la calle, aquí en Israel, estás en lo correcto. Israel ha visto un aumento masivo en la inmigración solo en 2019. Y los nuevos ciudadanos provienen de todo el mundo. Está con nosotros nuestra compañera de ILTV, Natalia Kirchhoff, para darnos detalles específicos sobre este tema. Bienvenida, Natalia. Hola, Ronit. Como decías, cada vez más gente está llegando a Israel. De hecho, el 2019 ha sido un año récord y no solo por las elecciones que se van a realizar por tercera vez, sino que parece que también ha habido un aumento del 20% en la inmigración de 2018 a 2019, llegando a unos 27.300 nuevos Olim entre los meses de enero y octubre. Eso significa que Israel está en camino de recibir a casi 32.000 nuevos inmigrantes para fin de año. No me sorprende lo que decís, porque como decíamos en la presentación de este tema, los que vivimos aquí en Israel escuchamos cada vez más diferentes idiomas, acentos, y realmente se ve que hay mucha gente nueva de todo el mundo. Contame un poco de dónde vienen específicamente la mayoría de estos nuevos inmigrantes. Bueno, los números de la Oficina Central de Estadísticas muestran una afluencia increíble, particularmente de Europa y las antiguas naciones soviéticas. En 2018, 10.500 personas vinieron de Rusia, 16.400 más vinieron de Ucrania y 2.400 vinieron de los Estados Unidos y de Francia. Y los registros oficiales de la nación muestran que más de 3 millones de personas se han convertido en nuevos Olim, es decir, el 44% de los cuales se mudaron en los últimos 30 años. Bueno, un número potencialmente importante. ¿Y dónde entran en este número los solicitantes de asilos de todo el mundo que llegan a Israel? Principalmente de Eritrea y Sudán que permanecen en el Estado y esto no es lo único dato que nos sorprende. El 2018 marca el primer año en la historia del Israel donde los inmigrantes no judíos en el país superaron en número a los judíos. El mundo cambia, la gente se mueve y ¿qué sabemos sobre los israelíes que deciden moverse a otra parte del mundo? Bueno, el informe también marca el último aumento de la inmigración de israelíes con títulos académicos. Te doy un ejemplo. Casi 5 israelíes con títulos abandonan el país por cada nuevo o nueva inmigrante con título. Y esta tasa de inmigración ha ido un aumento alarmando a algunos economistas que dicen que el futuro de la economía puede estar emigrando con ello. Pero en general esto no parece ser un peligro inmediato se puede decir y que el 92% de los israelíes nativos y el 85% de los nuevos inmigrantes reportan satisfacción con sus vidas aquí en Israel. Como te decía recién el mundo se mueve la gente se mueve pero nosotros estamos aquí y estamos felices de recibir a cada nuevo ciudadano que llegue a Israel porque aunque es un país chico hay lugar para todos. Gracias Natalia que lindo tenerte y te comprometo frente a cámara a que vengas la semana que viene. Vamos a ver vamos a ver no, no te prometo pero a mí también me gustó mucho venir y charlar con vos y tratar de hablar español así que lo más seguro es que me tengas por aquí con alguna otra noticia interesante. Buenísimo así va a ser nos vemos la próxima. Y ahora noticias importantes en el mundo israelí de la startup porque el gigante tecnológico estadounidense Intel acaba de adquirir una startup israelí por 2 mil millones de dólares la segunda adquisición más grande de esta empresa aquí en Israel y quieren saber qué compañía ha ganado este dinero bueno hablamos del fabricante de chips con base en Caesarea Habana Labs miremos el informe Habana Labs fabrica procesadores y chips con inteligencia artificial y externaliza su fabricación el uso de la AI ayuda a mejorar el rendimiento de procesamiento de los chips y a reducir sus costos y consumo de energía los procesadores se utilizan para entrenar redes neuronales profundas la startup israelí ha recaudado 120 millones de dólares hasta la fecha y ya tiene oficinas en Tel Aviv California Beijing y Polonia con 150 empleados a pesar de que Intel ha adquirido los Habana Labs la empresa seguirá operando de manera independiente y mantendrá sus oficinas locales abiertas este no es el primer gran negocio que Intel ha hecho en Israel en 2017 Intel adquirió Mobile Lay una compañía israelí que fabrica tecnologías de automóviles autónomas la adquisición fue la más grande en la historia de Israel y para finalizar el programa una visita que me encanta aquí en nuestro piso porque el domingo comienza la festividad de Hanukkah y está con nosotros el rab Ariel Borsutsky ¿cómo estás Ariel? ¿qué tal Ronit? muchas gracias muchísimas gracias por venir lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es Hanukkah? bueno para hablar un poco de la esencia de Hanukkah quizás deberíamos hablar de la Subganiot ¿qué son las Subganiot? en Chile le decimos Belín pero quizás usted las conoce como las Donas no sé si hay otra palabra en Argentina como una Dona como una Rosquilla depende un pastelito relleno cerramos un pastelito relleno me gustó cuando uno ve estas Donas cuando uno ve la Subgania entonces la verdad es que te llama mucho la atención te atrae mucho porque está tan linda tan gordita a veces decorada con un poco de azúcar flor o una línea de chocolate y nos dan ganas de acercarnos y comerla pero todos sabemos que no termina ahí ¿cierto? ¿qué es lo más rico? depende depende el centro el centro sí el centro es lo más rico cuando le damos el bis le damos una mordida entonces llegamos al dulce leche al manjar o a la mermelada a eso es lo más dulce que tiene así también tenemos todos los haguín de la Torah los yashanah tocamos el shofar tenemos en Hanukkah perdón tenemos en Sukkot la Sukkai tenemos en Pesach la Matzah viene y nos agregan si los hajamín los hay y nos agregan Hanukkah para decirnos que hay una belleza externa como la subganía gordita con la azúcar belleza externa judía en la cual hacemos el Shabbat tocamos el shofar comemos la Matzah nos sentamos en la Sukká llega Hanukkah y nos dice eso es una belleza muy linda pero hay más hay un manjar hay un dulce adentro rico que tienes las mitzvot me encanta el centro ahí está escondido quiero hacer otra pregunta más tenemos la subganía por un lado y por otro lado tenemos la Hanukkiah que es como una menorá pero no es una menorá ¿de dónde viene? contame un poco la diferencia ¿por qué la encendemos? porque todos sabemos que la Hanukkah es la festividad digamos de las luminarias entonces ¿por qué encendemos la Hanukkiah y qué relación tiene con la menorá? bueno el milagro famoso de Hanukkah fuera de la guerra de los Hashmunahim de los Macabeos es que cuando encontraron un tarrito de aceite para prender la menorá entonces brilló tenía para un día y brilló por ocho entonces en recuerdo de eso nosotros hoy día prendemos la Hanukkiah y la verdad que es distinta porque la menorá tiene solo siete velas y la Hanukkiah tiene ocho en recuerdo de que prendió el aceite ardió perdón ocho días y hay algo muy interesante esto que sean ocho porque la palabra en hebreo Shmone es justo lo mismo que estamos hablando antes que está escondido en la subganía Shmone que es cuatro letras si jugamos con ellas podemos decir también Neshama que es el alma de la persona porque yo te puedo decir yo veo tu cuerpo puedo tocarte puedo escucharte puedo verte sé que estás ahí pero quien dice que hay una Neshama quien dice que hay algo adentro rico eso es el dulce de la subganía que está en Shmone y si la misma palabra la jugamos las cuatro letras podemos decir Mishná que es la alma de la Torah escrita que nos viene a dar todo el contenido para que podamos ocuparla incluso hoy en día tantos años después de que recibimos la Torah me encanta me encanta cada vez que me traes algunos de estos cuentos como llegas al fondo como me comparas una cosa con otra como llegas de Shmone Neshama Mishná me encantó muchísimas gracias te quiero preguntar una cosita más para ir cerrando pero acá en Israel se festeja diferente al resto del año contanos cómo se vive bueno generalmente en Chile o fuera de Israel la gente se junta en sus casas un hack muy familiar una festividad familiar donde todos se reúnen pero generalmente la canuquía está escondida no estamos haciendo famoso a todo el mundo el milagro que Dios nos hizo en esa época pero acá en Israel puede la gente salir en las calles a la hora que se prenden las velas y pueden ver como todas las casas poniendo afuera el edificio todas las ventanas es hermoso es mágico se siente como la magia de Hanukkah especialmente en Jerusalén todos los que tengan la oportunidad de visitar Jerusalén en estos días vean porque realmente está iluminada bueno Ariel tenés una organización hermosa que reúne jóvenes generalmente en Shabbat y tengo entendido que van a hacer algo muy divertido para Hanukkah querés contarnos rápidamente este miércoles este miércoles a las 7 y media en Abraham Hostel Hostel Abraham con la iría estamos haciendo la municipalidad de la vida estamos haciendo un evento están todos invitados van a ver claramente su ganiot pizza cerveza de Abraham Hostel de todo y pueden seguirnos en Instagram en Inspire Televín Español o en Facebook y cualquiera que nos quiera apoyar está invitado buenísimo me encantó el miércoles seguramente vamos a estar ahí visitándote muchas gracias y nosotros llegamos al final del programa quiero agradecer también la colaboración de nuestros amigos de Aurora Israel y enlace judío.com de México y como siempre para más noticias en español y en inglés no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube IELTV y seguirnos en nuestras redes sociales como IELTV mi nombre es Ronit Nates y les deseo nos vemos la semana que viene